Las obras continúan paradas desde hace 15 días en el barrio 12 de Octubre, sector El Jardín. Allí se evidencia cómo los trabajadores dejaron de mover las palas, debido a las extorsiones a las que venían siendo víctimas los contratistas de EPM, quienes realizaban labores de recolección de aguas residuales. La Secretaría de Seguridad se comprometió a hacer un acompañamiento. Para desde la institucionalidad darles y brindarles todas las condiciones de seguridad para avanzar en esos procesos y para que ellos no se pare. Tuvimos la posibilidad de definir una ruta de actuación en materia de prevención con el GAULA. Vargas Colmenares también le recordó a EPM y otras empresas que realizan trabajos en la ciudad que anuncian con tiempo dónde realizarán intervenciones para garantizarles la seguridad. En este caso ese protocolo no se cumplió, desconozco el motivo por el cual no se desarrolló, porque siempre hemos discutido ese tema. En la zona hay varios frentes de trabajo, pero este, como se puede observar en las imágenes, está abandonado por los trabajadores debido al miedo.